Venezuela no ha triunfado la oposición. En Venezuela, circunstancialmente, el día de hoy ha triunfado una contrarrevolución. Yo pudiera decir hoy, ha triunfado la guerra económica. Ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país. Bueno, allí teníamos estas imágenes. De ese presidente Nicolás Maduro no ha triunfado, una oposición ha triunfado la guerra económica. Una denuncia permanente que se realizó por parte del Ejecutivo Nacional y que no solo fue denuncia, que también vimos, bueno, prueba de ello, incautaciones, productos acaparados, productos con sobreprecio, productos que lamentablemente fueron encontrados, y me parece tan grave, vencidos, prefirieron que se vencieran productos antes de que hagan a la mesa del venezolano. Bueno, por ahí han aparecido algunos productos y también ha aparecido la denuncia, hay fotos, están en las redes, que eso también lo podemos hablar con el invitado más adelante, de productos que le quedan cinco días para vencerse, ¿no? O diez días para vencerse, una harina que se venezolita. Es que no fueron productos elaborados hace un mes. No fueron elaborados hace un mes, cosas que tienen además fecha de producción, de importación desde marzo y más atrás, bueno. Ahí no hay una guerra económica. Yo insisto en una tesis. Yo creo, después de hablar casi dos años de este tema, que más que una guerra económica es una agresión, terrorismo económico contra el pueblo, porque para que exista una guerra tiene que haber dos bandos, y si andamos en una onda de revisión, rectificación y reimpulso, yo de verdad siento que nosotros no hemos tenido un ejército que enfrente a estos criminales que han atentado contra el pueblo. ¿Son criminales por qué? Por este ejemplo que vamos a presentar ahora. Sí, vamos nosotros a darle la bienvenida a José Ángel Novo, es integrante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Estado Lara. Tiene una importante denuncia que es realizar el día de hoy. Nosotros queremos que, bueno, nos lo explique, nos informe acerca de lo que está ocurriendo en el Estado Lara con respecto al tema de la alimentación. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Estado Lara con respecto al tema de la alimentación. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días a la camarada Jordán y a la camarada Yensi y, por supuesto, al pueblo venezolano. Bueno, estamos acá desde el Estado Lara para denunciar, pues, que la guerra económica continúa. Aquí en el Estado Lara, en el municipio Palavecino, existen tres empresas del grupo Proagro Protinalpa. Tiene tres empresas. Tiene toda la cadena del pollo. Una que es una granja que se llama Reproca, donde existen 16 galpones y donde tienen aproximadamente, tenían aproximadamente 105.000 gallinas ponedoras. Esas gallinas ponedoras no solo ponen huevos para el consumo directo, sino que también los huevos son fértiles, para llevarlos a una segunda empresa, que es una incubadora de pollos. Esa incubadora de pollos estaba procesando hasta el 23 de octubre 47.000 nacimientos de pollitos. Y esos pollitos van posteriormente a las diferentes granjas a hacer las granjas engordes, para que posteriormente vayan a la beneficiadora, que es el matadero Proagro. Ese matadero, que es la beneficiadora de aves, también está, todas estas tres empresas están muy cerca. Una sirve para producir la materia prima de la otra. En esa cadena se inició, pues, la guerra económica. Lo primero que hicieron fue matar las gallinas. Se mataron las gallinas, unas gallinas que, de alguna manera, estaban produciendo cerca de 90.000 huevos diarios. De esos 90.000 huevos diarios, iba aproximadamente de un 60% iba a las incubadoras. En la incubadora se estaban procesando esos pollitos. Bueno, en la guerra económica, en medio de la guerra, eso fue el 6 de octubre, cierra la granja porque mataron las gallinas. Inmediatamente el 23 de octubre cierra la incubadora porque ya no tiene huevos que incubar. Y, por supuesto, los 47.000 pollitos que estaban naciendo diariamente para el proceso de engorde, que dura aproximadamente 42 días, desaparecieron del mercado. Pero, igualmente, cierra el matadero. El 30 de octubre, este matadero estaba procesando entre 35 y 40.000 pollos diarios. O sea, saquemos la cuenta. Un pollo diario por familia. Son 40.000 familias que dejaron de percibir un pollo, que es un alimento vital para la salud de los venezolanos, para la vida de los venezolanos, y que desaparecieron abruptamente del mercado, de manera violenta. Por un lado, violentándole los derechos a los trabajadores, porque, bueno, simplemente quedaron sin funciones. Y, por el otro, bueno, de sacar del mercado una cantidad de cerca de más de 80 toneladas de pollo diario del mercado. O sea, por eso es que, evidentemente, desaparece el pollo de los frigoríficos y el poco pollo que aparece, bueno, aparece con precios que hoy está por el orden de los 1.500 bolieras un kilo de pollo. Entonces, es como más que la guerra. Él me escucha. Pero el problema de esta guerra, que no quieren reconocer, estas tres empresas pertenecen al grupo Protinal. Este grupo Protinal, me informabas tú cuando hicimos el contacto, pertenece a un grupo más grande. Yo quisiera confirmar esa información contigo. Y también quisiera saber si esta denuncia, que es muy grave, no es la primera empresa que está haciendo esto, Grupo Souto también lo está haciendo, en Valencia, en el estado de Carabó. Ustedes la han llevado a alguna instancia, al Ministerio de Alimentación, a alguna fiscalía. Esto es un delito contra la gente, ¿no? Que se deje producir 35.000 pollos diarios, como tú dices, son 35.000 familias que no consiguen pollo para comer. ¿Cómo se ha manejado esto y qué respuesta han recibido ustedes las autoridades? Bueno, lo hemos llevado a las instancias que corresponden, y fundamentalmente al Ministerio del Trabajo, que es el que le corresponde la protección del proceso social del trabajo. Lamentablemente, el Ministerio del Trabajo no tiene cómo dar respuesta en esta situación, y lo que ha abierto es un procedimiento del artículo 148 para proteger el proceso social del trabajo. Lo que hemos logrado es que se le garantice los derechos a los trabajadores, pero se le continúa violando el derecho al resto de los venezolanos, a los consumidores. Ahora, es importante también, este grupo de empresas, por supuesto, pertenece a un grupo más grande, que es el grupo Mendoza, del grupo Protinal, es parte de los enemigos del proceso revolucionario, que lo han declarado, de alguna manera, público y notorio, y es una guerra que continúa. Aquí alertamos al gobierno nacional de que esta guerra continúa, porque estos señores del grupo Protinal, en el procedimiento que se lleva en el Ministerio del Trabajo, están hablando de que podrán aperturar las empresas después de abril, o sea, después de lo que ellos llaman el referéndum contra Maduro, pues. Entonces, detrás de esto se ve que no es simplemente más que la guerra económica contra el proceso revolucionario y contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El que mandó a matar a las gallinas cometió un crimen de lesa humanidad, porque se trata de poner a un pueblo a pasar hambre, y ahí solicitamos a las autoridades competentes para que se apersonen desde el Ministerio de la Alimentación, incluso desde la propia ZUNDE, para que estos señores sean sancionados de manera rigurosa, porque continúa la guerra. Y aquí tenemos que alertar eso. La guerra continúa y, por supuesto, nosotros tenemos que dar una respuesta contundente. José Ángel, José Ángel, más allá de la denuncia que ustedes formalizan como Central Bolivariana de Trabajadores ante el Ministerio del Trabajo, han ido al Ministerio Público, es decir, tienen pruebas de todo lo que usted nos está refiriendo en este momento, y si tienen las pruebas, ¿por qué no van a otras instancias como Central Bolivariana de Trabajadores? Bueno, actualmente esta denuncia se llevó al Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Clase Obrera, y estábamos hablando de la posibilidad de que estas empresas pasen, pues, a propiedad de las comunas y que sean administradas directamente por los obreros, que es lo que realmente estamos haciendo. Ustedes ahorita recordaban que el grupo, los dos grandes monopolios de este sector alimenticio que es el pollo, el otro monopolio es el grupo Souto. Bueno, aquí tenemos una empresa, una procesadora de aves, que se llama procesadora de aves barquisimeto, beneficiadora de aves barquisimeto, que hace aproximadamente dos años, por esta misma fecha, en noviembre, hace dos años, cerraron ese matadero. Ahí se están procesando 30 mil gallinas, 30 mil pollos diarios, y hoy ese matadero está en manos de los trabajadores junto a las comunas. Se formó una empresa de propiedad social directa comunal, y hoy le prestan este servicio directamente al pueblo venezolano. Queremos que hoy el Ministerio de Alimentación nos dé el apoyo necesario para que estas empresas pasen a formar parte del patrimonio de la comuna y sean administradas directamente por los trabajadores. Ahí está. José Ángel, Muchas gracias, José Ángel, en vivo desde Barquisimeto, gracias al equipo de la corresponsabilidad de BTV en el Estado de Lara. Vamos a hacerle seguimiento a esto, ¿no? Vamos a hacerle seguimiento a esto, lo decía el vocero, Ministerio de Alimentación, o sea, tenemos dos años en guerra económica, acabamos de perder una elección importantísima para el futuro político de este país, y nos matan las gallinas ponedoras, el pollo lo están vendiendo en mil bolívares el kilo en la calle, la zunde no aparece y la gente dentro de las fábricas que es lo que ha pedido el presidente está alertando acerca de esto y ahí no llega absolutamente nadie. Se queda solo en la denuncia. Guerra avisada nos mata soldados, camaradas, vamos a ponernos las botas y vamos a salir a escuchar a esta gente, vamos a escuchar a esta gente, porque fíjese lo que decía Novoa, ya les dijeron que ellos van a reactivar las cadenas de producción de pollo después del referéndum revocatorio del presidente de la república, entonces vamos a ver a qué estamos jugando en este país, vamos a ver a qué estamos jugando en este país, Novoa, vamos a hacerle seguimiento a eso, yo te llamo más tarde y seguramente será que haremos un yo me pregunto que pasa con el pollo ahora en el estado Lara, porque entonces ahora resulta que los dos grandes monopolios, hijos del señor Lorenzo Mendoza, que produce pollo en este país, les dio la gana de que usted que nos está viendo no coma pollo más nunca hasta que el presidente Nicolás Maduro salga de Miraflores, a buena bonita manera de hacer política y el estado si no se mueve a buena bonita manera de perder la revolución bolivariana compañero. ¿Vamos a hacer una pausa? Así es, hacemos la pausa. Perdón que me altere, pero, hacemos una pausa. ¿Qué es eso? No hagas eso. Estoy peor que Mango, ¿ah? Estoy peor que Mango. Mango, te quiero. Mira, una reflexión oportuna hay que hacerla. Tenemos meses denunciando esto. Sí. Y que no se puede quedar solo en la denuncia. Es decir, no se puede quedar solo en la denuncia y que más allá deben las instancias actuar porque si no queda la denuncia no hay una actuación contundente y no ha pasado absolutamente nada. y que si lo hicieron con PDVSA, ahí, pararon el cerebro de PDVSA, espiaron a 11.000 empleados de PDVSA, hicieron no sé cuántos millones en pérdida con el paro petrolero. ¿Qué le cuesta a esa gente? Mira, cuando llegue el control obrero o cuando llegue el ministerio, bueno, dañen todo esto y dañan todas las máquinas y la gente va a seguir buscando pollo en la calle y diciendo no hay pollo. ¿Por qué? Por culpa de Nicolás Maduro. Y la cosa no es así. La gente no. Vamos a la pausa. Sí, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a hablar de redes sociales.